Ahora vamos a detener a las jugadoras horas arriba. Vamos a traerle al presidente de la Federación Internacional del Polo que le entregue a la capitana del equipo ganador la banca de campeonas del primer cumpleaños de polo femenino presentado al segundo y al presidente de la Federación Internacional del Polo del Fibro Langa. Una réplica que les queda... ¡Vamos a traerle al presidente de la Federación Internacional del Polo del Fibro Langa!